Música Este tema de los saludos presenta a la vez primera Recordamos el padre Espíritu, García Siempre con el patoche se puede poder también Volvemos a conversar con este tema ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra No más un tiro, es un tiro Y andando en la borrachera Por estar a mis hermanos, mis pobres, padres y anhelo Suspirarán por mi culpa Llorando en su desconsuelo Mi compadre, más chica, esposa Te restará a mi adorarte Un poquito de sueño ¡Vamos! 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 Sospiro y suspiro, volviendo entre el pasajero Si vieron cuanto hay sufriendo viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte puedo regresar A mi tierra, voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada, mi Madre Guadalupe anda La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro, volviendo entre el pasajero Si vieron cuanto hay sufriendo viviendo en el extranjero Si vieron cuanto hay sufriendo viviendo en el extranjero Para mandar un saludo a todos los mexicanos Si vieron cuanto hay sufriendo viviendo en el extranjero Si vieron cuanto hay sufriendo viviendo en el extranjero Si vieron cuanto hay sufriendo viviendo en el extranjero